Ahorita el punto principal que nos acompaña los presidentes de los diferentes partidos políticos como es el Partido Nacional, Gustavo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, Nifa Cárdenas, así como el profe Heriberto del Paz, es para sumarnos todos en una sola voz que viene siendo el no al aumento del agua, el no a este, la verdad, gran daño al bolsillo de los huamuchilenses, que dice la señora presidenta que ella viene por el bien de ellos y nos demuestra lo contrario. Entonces, no señores, sí, por favor, ayúdenlos a distribuir, claro, el no al aumento del agua, que seamos con Dios y queramos nada más estar enfadando, no, se está sangrando la economía y hay otras medidas primero que esa, ahora alegan que viene a ser para hacer una mejor calidad de agua, por favor, para eso tienen el Sanpecún y el México, no ocupan de sangrar al ciudadano, hay muchas otras acciones, el día que se logre tener agua, agua de calidad, pensemos entonces un aumento, no origen.